Hola peceros, bienvenidos a un nuevo video, en este caso un video un poco diferente a lo que es el canal pero tenía muchas ganas de hacerlo Les traigo un parche con todas leyendas y leyendas nuevas como Riquelme, Ronaldo, Shevchenko, la que se te ocurra Y con la cara 100% real, es un parche en PC, le agradezco a Mantis Pes, a Mantis Pes por traer este parche y subirlo y compartirlo Les dejo el link en la descripción, obviamente, y lo que vamos a ver hoy es ver las nuevas leyendas que agregaron en PC Es exclusivo para PC como les dije, y también jugar algún partidito y ver como se mueven en la cancha Así que no digo más en la presentación y pasamos al partido Lo que yo hice fue agrupar las nuevas leyendas en dos equipos, leyendas de América y leyendas de Europa Estas son totalmente nuevas leyendas, o sea son exclusivas del parche, no están en el PES 21 oficial Así que vamos a ver el equipo que pude armar, armé a Dida en el arco, Samuel, Córdoba y Zanetti en defensa Como saben el Inter no es más partner, así que por eso no viene en el juego oficial Cambiazo lo mismo, la Bruja Verón, aunque creo que voy a poner a Sócrates acá porque tiene un poquito más de defensa Empezamos con lo nuevo, con lo bueno, no con lo nuevo, con lo nuevo y con lo bueno Tenemos a Riquelme de Enganche que van a dar lo que es la cara, es exactamente igual A Samuel Eto'o porque también por eso es leyendas América y África Esto es uno de los jugadores que más me gustan El Gordo Ronaldo, Cachavacha Forlan, que creo que está, pero esta face me parece que es exclusiva del parche Que de banco de suplente tenemos a Recova, a Aymar, a Adriano, Papaguinga o Papaguinga no sé como le quieras decir Pero si te acordás quién es, déjalo en los comentarios Tenemos a Verón que lo vimos antes y tenemos a Crespo Y del otro lado tenemos a Pinocho Van der Sar, Desaily o Desali como le quieras decir Cannavaro, Nesta, Turam, Makelele, Davis, Cuadrazo, Zidane, que es igual Ahora vamos a ver todas las caras al detalle Palak, que no sé por qué lo puso ahí la máquina Kinecker y Van Nistel Y en el banco, que menos mal que están en el banco Tijan Rui, Shevchenko, Ferdinand y Koeman, como le quieras decir El nuevo entrenador de Barcelona Así que listo, ahora ya vimos el equipo Vamos a ver en partido qué tan parecidos son Así que acompañame a ver si se parecen o no Bueno, arranca lo bueno Acá están viendo las caras Ahí vemos a Zanetti, a Dida, a Nesta de fondo Vemos a Cannavaro también Yo te voy a ir relatando un poco cada jugador, pero no importa Yo puse en una Copa Konami para que se enfrenten en una final Ahí vemos el trofeo característico de la Copa Konami Comenten ustedes qué tan parecidos les parecen Qué tan parecidos no les parecen La verdad, son iguales O sea, hay algunos jugadores que son iguales y parecen escaneados Ahí arrancamos, vemos a Sócrates con la vincha Vemos a Forlán Miren a Riquelme, miren al gordo Ronaldo Acá miren a Davis Mira a Zidane Ahí está Zidane Es exactamente igual Ahí también vemos a Van Disterroi La intro, todo perfecto Todo muy lindo Así que vamos a arrancar con el partido La alineación ya la saben Voy a jugar con esta cámara Que me parece que es un poco más realista Yo no suelo jugar con esta cámara También comentame en los comentarios Si te gusta más esta cámara Para estos tipos de partidos Tipo exhibición Preferís que juegue con la cámara normal La amplia dinámica Que es la que jugo yo Pero bueno, vamos a arrancar Y también te voy a hacer un resumen De las mejores jugadas del partido Pero te voy a poner todas Obviamente estamos en la máxima dificultad Y hay que ver si las leyendas Nos pintan la cara o no Para mi criterio Tienen un poquito de mejor equipo Pero bueno, vamos a ver qué tal La verdad es bastante raro Jugar con esta cámara Porque como les digo Bueno, ya casi me invocan de entrada Por no tener muy clara la salida Como les decía Es raro jugar con esta cámara Pero también está bueno a la vez Jugar con un poco diferente Al tener 2-9 sellos Me van a jugar todo el tiempo de espalda Y yo creo que me van a intentar Meter muchos centros Güemo que se me escapó No me gusta esta jugada Uh, Lineker Avisa Lineker Falta Bien, bien Román generando la falta Una falta buena Enfrente del arco Puede ser que se nos dé Ahí vemos a Riquel Mirá lo que es Riquel O sea, es Es escaneado En serio, es escaneado En esta sigue Román, eh En esta sigue Román Uy, la agarró Cachabacha Primero, está todo bien con Mantis Pez Agradezco por el parche Pero no le podés poner 80 a Riquelme Para patear Tiroli No podés ponerle 80 a Riquelme Para patear Tiroli Libre Encima es que es el libre corto Voy a patear igual Porque es Riquelme Y lo banco mucho Ay Cachabacha Golazo Cachabacha Que golazo Papá Que golazo Ay, mostrame la cara Cachabacha Claro que sí Mirá lo que sos Cachaba Golazo Para el pueblo uruguayo Vamos arriba Bien ahí Un buen gol A mi diestro Como es Cachabacha Por la Dándola de zurda Miren lo que hace La frena ahí Uy, que golazo Cuadrado de X Que voy a grabar el tutorial Y le pega seco Sacala del ángulo Y aprovecho para mostrarte Una leyenda rápido Así Tipo, te mete un bonus track En leyenda más Tida Jugano Samuel Mirá Las caras son iguales Lineker Palak Mirá Sisu Mirá Sisu La verdad Te los estoy mostrando así Porque me asombra mucho Lo parecido que puede ser Cómo pueden hacer Tan similar la cara Quizás hay una leyenda Que estaba en la data base De pez pasado Creo que Davis Puede ser Que sea la leyenda Así Pero hay otros Que hacen la cara original Porque en el canabaro Sé que la cara La hacen la original No me gusta No me gustó Dida Bien Dida Bien Dida Primer tiempo No estamos mal Llegaron un par de veces al arco Es verdad Llegaron al arco Pero bueno Efectivían de todo Vamos a meter cambio Dije a los 60 Kuzamuelito para abajo Mal ahí Voy a poner Al Tanka Adriano Voy a poner Dije que quería poner al payasito Y lo vamos a poner Y por ahora está bien ahí Quizás al final Podemos a Babaguing A Babaguinga A Babadinga Nunca aprecer Decirle Como especie de homenaje Yo no voy a decir quién es Espero que me lo digan En los comentarios A ver si su No me gusta Cuando la tiene si su ¿Quién a Jevchenko? ¿Me gusta esta jajada? ¡Vale! ¡No! ¡No! Pero ahí qué pasó Ahí pasó algo con Ami No sé si ¡Ay! Bueno Sirve para que me griten A igual en la cámara Que vengan los muchachitos Jevchenko Davis Igual Ahí pasó algo con Ami Si quieren ver la repetición Como mi discursor Iba cambiando Y no se seleccionó Creo que se bubeó un poco La cámara estadio Ahí ven ¿Ven ahí? Ahí la tuve que haber despejado Con Lugano Pero no sé qué pasó Y me la pondió Me la pondió Van Nistel Roy Pescador Como tiene que ser Y entra Titi Henry ¡Dale! 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 ¡No! ¡Adreano! ¡No te podés errar eso! ¡Chabón! ¡No te podés errar eso! ¡Emperador Franco! ¡No! ¡No! ¿Cómo cuesta esta cámara? ¡Por Dios! Yo le pegué seguro ¡Seguro le pegué! ¡La voz! ¡Burro! ¡Burro ponganme! ¡Burro! ¡Bacha! ¡Eh! ¡Pará! ¡Loco! ¡Pará! ¡Lo bajan a Fenómeno! ¡Lo bajan a Fenómeno! Por las dudas Les voy a hacer un repaso De las caras De las que me faltaron Rápido Porque Tengo miedo de que Tengo miedo de que termine el partido No haya puesto al Ares No sé Van Nistel Roy Lleva Yevchenko Muy parecido Balak Que se los mostré Tizu que se los mostré ya Así que lo saco Este creo que es Cam O McLele O esos Titi Henry Muy parecido a Titi Desaily Desaily Este creo que es Turam Cannavaro Fabio Nesta Tito Largo Y Pinocho Van Der Sar ¿Cuál? ¿Cuál? Y acá tenemos Mirá A Fenómeno Muy parecido Muy parecido Cachabacha Que ya lo vieron El payasito Aymar Mirá lo que es Aymar También Igual Cancadriano Emperador Sócrates Que ya lo vieron Y creo que la defensa Más o menos Lo conocen Porque es Camasso Córdoba Que ya está En el juego Sanetti Walter Samuel Lugano Y Vida Muy parecido Escriban ustedes En los comentarios Quien es el más parecido A su parecer Para mi se parece mucho Riquelme Ronaldo Se parece Tom Zidane También se parece mucho Le voy a pegar al arco No me parece nada La barrera Bueno No estuvo mal Parece que va todo más despacio Cuando pasa a la cama Vamos a ir a largue Vamos a ir a largue Se va a extender un poco el video Pongo pausa Voy a poner a Como les dije A Baba Se va a Forland Ahora pero no Como les dije Lo vamos a poner Aunque tiene muy poca Muy poco se trata A comparación De las otras leyendas Pero no Ay era buenísima Era buenísima Igual es muy raro Meter el ángulo Meter el centro Meter un paso atrás Con esta cámara Disculpe que sea repetitivo Pero la verdad Es una de las primeras veces Que jugó así Adriano revancha Adriano revancha Pasa al medio No ¿Ves lo que te dijo? No No Lo que te dijo en la cámara No puede ser Dale Va Dale Lo tenés que comer En velocidad Va va Tenés que comer vos En velocidad Tenés que comer vos En velocidad ¿Qué es la boca? No Mirá 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 si metí a Babadinga Penales Penales Guerré un montonazo Merezco ir a penales Y merezco perder Así que Vamos a ir a penales Para terminar el video Tienen mejores patiadores A mi parecer Vemos que tienen Un 85 87 86 Las querré No las puedo creer Penales Gente penales Gente penales No importa Emperador Vamos ahí Vamos allá Me la ataja Obviamente Obviamente Que me la va a atajar Emperador Partido negro Que hiciste Acá vamos a intentar Esperar A cuando tire el disparo A ver si tengo suerte O no Bien Atajamos la primera Esa es la clave Esperar a que salga la pelota Y tener ese segundo De reacción Vamos al mismo lugar No ¿Qué? Oh Plastic de PC ¿Qué me hiciste? Bien La metiste vos Bien Sócrates Dale 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 Ahí viene Lleva Viene Lleva Viene Lleva Viene Lleva Misma táctica Hay que esperar un poco Y atener un poco la reacción Si llegamos No hubo reacción Me la jugué para el otro lado Mal Mal Por mí Mal Franco O fenómeno O fenómeno Me va a tirar un besito La va La va a besar La voy a besar Y sí Vale Y sí Y sí Cómo no le doy bomba Yo también soy un tarado Me la juego al lírico Y me va a ganar Me va a ganar la comp Me va a ganar la comp Bien Dale Lleva Dale Lleva Dale Hasta los penales están grabados Le bancho con el besito No No Quizás a los finales La última la podemos picar Bien Bien Dale payaso Dale que si atajamos esta Estamos No sé cuánto durará este video Pero si llegaste hasta acá Ya te lo súper agradezco Te decía que si llegaste hasta acá Te lo súper agradezco Comenta Si te gusta este tipo de contenido En PC Licencias Parches Que lo puedo llegar a traer al canal Me la atajaron Me la atajaron Y seguramente Seguramente Empierda Pero no importa Porque la idea era mostrarles Este gran parche Y divertirnos un poco Y nada Vida papá Vida papá Vida Esa es la clave Esperar a que el patén Pero la verdad Pinocho me está atajando todo Ay No voy a decir nada Dale Dale Bien 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 Dale Le atajamos este y lo ganamos Lo ganamos por penales Pero lo ganamos Titi Herry Titi Herry Lo ganamos Lo ganamos Lo ganamos Lo ganamos Festejen mis leyendas Festeja América Festeje África Nada gente Llegamos al final del video Como les dije Si llegaste hasta acá Te agradezco de corazón Voy a seguir subiendo tutoriales Obviamente el canal Sobre todo se basa en esto Te dejo acá la lista de tutoriales Que te recomiendo Acá estamos viendo también Las face un poco más al detalle Y nada Como digo siempre Gracias por ver Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!